Aceptar la invitación de tu hermano para jugar al juego de los animalitos El gato y el perro, el perro y el gato, modo Smash Smash, Smash, Smash ¿Tienes el perro o el gato? Ven, come patatas Oh, patatitas, son galletas de perro, eh, qué ricas No empieza nunca, eso, Teguendo Llevamos 45 segundos y no ha empezado la partida, Teguendo, ¿qué pasa? No funciona No hay players Dos minutos, está fenómeno, tato guapo Tato guapo Soy puro fuego, chaval Yo soy fuego, eres agua Hoy tenemos batalla de animales con superpoderes Yo seré agua, así que cogeré todo lo que salga azul como esto de arma dos manos Y mi hermano pequeño, Maki, Maki, fuego Maki, Maki, ¿qué coges? Puñetazo de fuego No te he oído, siempre tienes interferencias, Maki, Maki, ¿qué te pasa? Puñetazo de fuego, Teguendo, puñetazo de fuego Y veremos en las seis rondas Quién consigue con sus superpoderes hacer más kills El que gane podrá abrir un huevo sorpresa al final del vídeo Para conseguir una skin mítica, épica, secreta o hackeada Quedaos al final a verlo Y Maki, Maki, a ver quién consigue más kills Las vamos contando, ¿eh? Igual debería poner la Maki Camp para que no hagas trampa Vale, yo me tengo que coger una skin de agua Igual el tiburón podría ser de agua Una skin azul me tendría que pillar, ¿eh? A ver, este es azul, ¿no? ¿Este dragón de fuego o puedo ser el panda rojo de fuego? Panda rojo ¡Panda rojo de fuego! Claro, yo estoy buscando, claro, es que una skin muy azul Esta, la del perro La del perro la tengo bastante azul ¿Qué más tengo? Vale, creo que la más azul es ¡El gato, Misifu! ¡Vamos! ¡Panda rojo! ¡Panda rojo contra Doraemon! ¡Sí! Y yo tengo el poder de empezar con el arma a dos manos, Maki, Maki Así que... ¡Toma! Noqueado Mira, mira, me voy a cargar ya el primero Me voy a cargar ya el primero ¡Uy, qué poco ha faltado! ¡Hala, una caca! ¡Hacá hay de una caca! ¡Dice que no hay una caca! Madre mía, Maki, Maki Está complicado el tema Mira, 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 mira ¡Yeeh! El primero que tiro, el primero que tiro Lo tiro Yo he tirado uno Yo he tirado uno ¡No! ¡Casi he tirado al panda! ¡No! ¡A un panda de ochu... ¡Buah! Ese panda lleva la skin gominola, Maki Maki Nosotros no la conseguimos ¡No! Somos unos nubardos Ya, lo teníamos que haber conseguido Yo ya llevo un... Yo llevo una kill, ¿eh, Maki? Maki, Maki He tirado uno, que lo sepas Yo no he tirado a la gominola ¡Ay, ay! ¡La bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba! ¡Eeeh! Concentración A ver, a ver, a ver Pero bueno, al final lo que hay que hacer es ganar también, ¿no? Sí, sí, pero... Maki, Maki ¡Uh! Voy a por la segunda kill, ¿eh? ¡Ah! Lo importante entre tú y yo ¡Me tiran, me tiran! ¡Me tiran, me tiran! ¡Cógeme! ¡No me sueltes, no me sueltes, hermano! ¡No me sueltes! ¡Me está atacando! ¡Ah! Pero estoy en medio de una pera de gatos, ¿yo? ¿Qué? ¿Esto qué es? ¡Claro, Maki, Maki! ¡Que soy desmayado, Tegendo! Me he agarrado una cosa Pesa mucho, ¿eh? Cuidado, no salgas volando Chicos, dejad abajo en los comentarios ¿Cuál es vuestro superpoder favorito? ¿El poder de controlar el fuego? ¿O el poder de controlar el agua? He desmayado algo, me no la he en el aire, Tegendo Así que es aquí les mía Eso no vale, eso no vale, Maki, Maki Es aquí les mía Estás solo ahí ¡Vamos! Empezamos ganando Vale, voy a por el siguiente superpoder de agua Y tú a por el siguiente superpoder de fuego Vale, yo de agua no hay nada, Maki, Maki Así que voy a tener que coger la leche Que es como que da poderes Y a ver, ¿tú qué tienes? Super golpe de fuego otra vez, Tegendo Super golpe, ala Igual con esto los noqueo de una y los elimino, ¿eh? Maki, Maki, el noqueador Yo he cogido la leche Porque yo cositas de agua, cositas líquidas Y vamos al submarino El submarino es mío Me voy a apagar, Tegendo No, había que haber ido a la selva de fuego Yo llevo ya dos, ¿eh? Llevo dos kills Tú una, ¿no? Una, una El supero de gominola El oso de gominola Porque yo le he pegado Se ha desmayado Y entonces se ha caído Hemos caído los dos Pero él ha caído porque estaba desmayado Así que las kills Uno lleva su cuenta, ¿eh, Maki, Maki? Igual debería poner la Maki Cam Para que no hayan trampitas, ¿o qué? No lo sé Dejad en los comentarios Si debería poner la Maki Cam Me he caído ya, Tegendo yo Y yo ya soy eliminado No, te he visto, te has tirado Estoy subiendo, subiendo Me he equivocado, me he equivocado No Chicos Voy a dejar en este la Maki Cam Y en el siguiente la quito, ¿vale? Y comentadme si preferís Con Maki Cam o sin Mira, estamos al lado Cuidado, cuidado, cuidado Que viene el cohete Viene el cohete Bien Cuidado La fuerza del viento La fuerza gravitatoria Aquí puede que los tire Pero pueden volver a subir, ¿eh? Sí Estoy espatarrado, Maki, Maki Mal espatarrado Vale No, no, no Es el mayor Al oso de gomiola ¡No! No paran de dejarme tieso, ¿eh? El oso de gomiola me quiere tirar Vale, me quiere tirar He tirado al oso de gomiola Tegendo Si no sube Es mi hasta aquí La gente lo está viendo, ¿eh? Tenemos aquí la Maki Cam Ahí está, míralo El oso de gomiola Lo he eliminado ¡Buenísima! Vale No, no, no Se sube, se sube, se sube No, no, vale Se ha vuelto a subir ese tío Se ha subido Ahora Voy a poner todo rato Voy a pensar que le tengo manía Pero no es verdad Bueno, un poco sí, ¿eh? Me gusta mucho esa skin Y me da manía aquí No Me he caído, Maki, Maki Me he subido a otro sitio Voy a aguantar aquí Me he caído No puedo llegar No, míralo El oso de gomiola Se ríe de mí Tegendo, ven aquí Abraza a mi hermano Abraza a mi hermano Abraza a mi hermano Abraza a mi hermanito No, no, no No, no, no Hemos caído todos a la vez Maki, Maki Terribles acontecimientos Los superpoderes no nos han podido funcionar en el submarino Aguantemos la siguiente ronda Me han pasado aquí Voy a pegarle al oso de gomiola Un pesazo en toda la cabeza Toma Le he dado Te quedé dolero al oso de gomiola en la cabeza Lo he visto, lo he visto Pero no lo has desmayado Sí, 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 sí Si no gana él Lo he eliminado, ¿eh? A ver A ver quién gana ¡Toma! Dos, dos kills para mí ¡Hala, empate! Vale, vamos a ver el siguiente superpoder Tipo agua Otra vez Tipo agua Aquí lo tengo Y a ver el de Maki, Maki Ponemos la máquina El fuego es el golpe eléctrico de fuego, ¿no? No, el fuego es cabeza de hierro, Maki Maki Porque este color amarillo Claro Fortalece el cabezazo Cabezazo ¡Pum! ¡Claro! Yo llevo dos azules y un amarillo Tú llevas dos rojos y un amarillo ¡Oh, no! En este no me sirven mucho mis cabezazos, ¿eh? Ventolera, Maki Este lo odio Este es terrorífico, ¿eh? Ventolera ¡Hola! Madre mía Madre mía Vaya ventolina Hay que pegarle una buena mocharda Yo empiezo con un arma a dos manos, ¿eh? Pues, Tegendo, tú lo tienes que hacer es eliminarlo Yo subo una compuerta Y te protege detrás Es que todo el mundo aparece con arma Mira, ya he tirado uno No por ahí de cargármelos, ¿eh? Toma, tíralo, tíralo del oso Le estoy dando Vale, voy, voy, voy Vale, el oso de agominolado Tengo casi listo ¡Tiene el aire, Tegendo! ¡Que alguien suba una compuerta! ¡No, me han desmayado! El aire me va a tirar El aire me va a tirar No, 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 vale, vale Pues que aquí ¿Estás bien? Sí, sí, bueno, creo que sí Me estoy pegando con un... Ah, eres tú Eres tú, pesado No, yo no soy Sí, un gato Es que hay otro gato azul Yo no soy Porque hay dos gatos azules Ah, no, porque es el que se convierte Hay un poder que se convierte en el enemigo Pues me lo he cargado, Tegendo ¿Eras tú? No Pues me lo he cargado, me lo he cargado ¡Sí! Yo estoy aquí, yo estoy arriba Estoy en la esquina Vale, soy yo este, soy yo este Maki, Maki, cuidado ¡Toma! ¡Otro! ¡He tirado otro fuera, Tegendo! Concentración ¡He tirado otro fuera! ¡He tirado un perro! ¡Tres kills! ¡He tirado un gato, he tirado un gato! ¡No sube, no sube! ¡Si no sube, gano! Vale, no sube, no sube, no sube ¡No, pero pone el aire! ¡Pone el aire! ¡Pone esto! ¡Hola! ¡Mira, estamos aquí los dos! ¡Estamos buenísimos! Voy a eliminar al gato este de aquí ¡Toma! ¡Hemos aguantado al límite, al límite, Maki, Maki! Me he cargado... ¡Toma! Por lo menos me he cargado dos, Tegendo, eh ¡Uno! Ahora manténlo recto, eh ¡Recibo un bumeranca 10 segundos! ¡Vamos! Y Maki, a ver qué le toca Sobrecarga de fuego, Tegendo Sobrecarga de fuego, eh Sobrecarga de fuego, exacto, Maki, Maki Mira, ¿veis? Maki, Maki tiene todos los poderes rojos Porque es el dios del fuego Y yo tengo todos los poderes azules ¡Ahí está! ¡Buenísimo! Eres una sardina Vale, Maki, Maki Vamos bien, eh No podemos perder ahora ¡Madre mía! Odio este, el castillo Hay fantasmas Es terrorífico Es que se ve flojo todo, eh No se ve bien, eh Yo no sé cuántos me he cargado antes Tengo toda la gente Tiene que hacer un recuento abajo ¿Por qué no? ¡Madre mía, Maka, Maka! Esto va a ser muy difícil Yo que llevo 4 o 5, creo, eh Estoy buenísimo hoy No sé qué me pasa Ya, ya Yo llevo 3 o 4, no lo sé Lo importante es que ganamos Vale, vale, vale Métele Toma El de Gominola viene a por mí Toma No Voy a tirar a Gominolas Me han dado Voy a tirar a Gominolas No, no he podido, no he podido tirarlo Voy por él, voy por él, voy por él Tiene aquí Gominolas A mí que a 10 segundos me dan un Boomerang ¿A 10 segundos? Sí, es mi poder No veo que me lo estén dando, eh ¿Será este? No, pero igual no te lo dan Igual cae, ¿no? O lo tienes que coger O lo tienes que salir Ah, igual es este, ¿no? Pues vaya, Virre Yo pensaba que me lo daban en la mano No, 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 no ¿Has sido tú el que has saltado así? ¿Ha tirado uno de una patada? No No, no, no Vale, Virre del Boomerang Hemos sido engañados Vale, voy a tirar a uno Voy a tirar a uno Tira, 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 tira Tíralo, tíralo ¡No! Vale, tirado a uno Te quedo, tirado a uno Lleva un ágil Toma Este no eres tú, ¿no? No Pues es que hay uno que desaparece todo el rato Yo me he resbalado Me he resbalado con un plátano Le estoy pegando al bicho este Toma Vale, lo tiro, lo tiro, lo tiro ¡Esa es mía! ¡Esa aquí es mía! ¡Quedo la bomba! ¡Quedo la bomba! Uy, está el Gominolas todavía ahí, ¿eh? Está Johnny Gominoli Me he tirado yo solo, Maggi Maggi La he liado parda Vale, tengo el Gominolas Tengo el Gominolas Ven aquí, Gominolas Confío en ti, hermano No, no, no Se me ha escapado Uy, estoy desmayado Me tiran, me tiran, me tiran Se cae al suelo Se cae al suelo No, no, no Métete, métete Salta, salta ¡No! ¡Nos ha ganado Johnny Gominoli! ¡No, Johnny Gominoli, no! Ya lo tenía, casi Le he tirado una bomba, Maggi Maggi Es que hay uno que se desmaya todo el rato Pero se hace invisible Entonces no puedo tirarlo Claro, tiene el poder de desmayarse e invisibilizarse Pues se va a decidir todo en la última ronda, Maggi Maggi Esto está muy tenso, ¿eh? Mira, mira, habíamos todos 200 puntos El que gana la última va a ganar Menos el azul Vale, yo aquí tengo dos Yo, mira, yo Tiro muy fácil, Tegendo Cohete de fuego El del boomerang Y tú, Maggi Maggi Voy a ver qué tienes, Maggi Maggi ¿Qué tienes? El salto, Tegendo ¡Míralo! ¡Este es fuego! ¡Hala! Sí, sí, puro fuego, eh Maggi Maggi Está ardiendo Está que arde ¡Puro fuego! Vale, vale, vale Vamos allá A ver, a ver ¿Qué nos toca ahora? Ahora el puente, ¿no? ¿O qué? O el río No sé ¡Uh! Este me gusta, Maggi Maggi Este sí, este es bueno Este es tuyo, ¿eh? Este es el penúltimo Queda este y otro, ¿eh? Hay que concentrarse, hermanito Este es de agua, este es para ti, ¿eh? Este ganas tú, seguro Podemos hacerlo Animales con superpoderes Fuego contra agua Vamos allá Agua versus fuego Fuego versus agua El agua paga el fuego, ¿eh? Le doy, le doy Vale Soy yo, ¿qué soy yo? Ah, perdona Es que hay uno que... Maggi Maggi, me has dado a mí, oye Que hay uno que se disfraza de ti todo el rato Maggi Maggi, pero me has dado a mí Esto no tiene gracia ¡Ay, me he caído al agua! Pero, ¿por qué te has tirado? Es que no, no puedo subir Me congelo Vale, estoy arriba Estoy arriba Uy, pero vale He subido, he subido El boomerang cae en medio Y me llega Pero vaya birria Vale, le he dado No, no, que me cae Vale, he tirado un gato fuera A ver si se elimina Es mío, es aquí, ¿eh? No, no se ha eliminado No Uy, voy a poner el martillo de los mil kilotones ¿Pero quieres subir? ¡Tengo el martillo de los mil kilotones! Toma, gato Dale, gato al agua Vaya esquivadinha le he hecho a este Toma, gato al agua Esa sí que es mía No puedes subir, no puedes subir, gato No puedes subir No puedes subir Toma El invisible Ahora sí que no puedes subir, ¿eh? Imposible Se congela Se congela No, pero ¿qué le pasa? Toma, vale Llevo una aquí, el tequendo Esa aquí la es mía Uy, me he quedado aquí Me he quedado separado, ¿eh? No, me han tirado El búho, le he dado al búho Cuidado Estoy ahí, maqui, maqui Defiéndeme, defiéndeme ¡Ah! Me ha resmaiado el zorrillo El zorrillo, el zorrete El zorrupio Hola, no El otro, el moreno El zorro moreno Tequendo me ha desmayado ¡No! El zorro moreno me ha desmayado Tequendo ¿Dónde estás tú, hermano? Voy a intentar ayudarte ¿Estás arriba o abajo? Estoy tirando boomerangs No me he caído No, súbete Tequendo, súbete Creo que haces el zorro moreno No, he fallado el pescado Toma ¡Hola! ¡Qué buena patada voladora! Tequendo, la has dado Se congela ¡Toma! ¡Sí! ¡Soy el rey del agua! ¡Sí! ¡Tekendo y maqui, maqui! Queda una ronda, hermanito Va a ser la más difícil Porque los verdes aún nos pueden adelantar Si ganan Vale ¡Hola! Yo aquí, vengar Vale, todo azul, ¿eh? Maqui, maqui Estoy chetado Y tú, a ver Ahí está, maqui, maqui Puro fuego Pura reacción Y yo, pura agua Puro azul Vamos a ver quién gana Creo que vamos bastante empate en las kills, ¿eh? Maqui, maqui Yo no lo sé, tequendo Porque no me da tiempo a contarlas Porque como son de estas que se caen Pero no se mueren Pero se mueren Y luego no se caen No sé cuántas ¡No! ¡Oh, Ichiban, maqui, maqui! Esto es muy complicado, ¿eh? Hay que reventarles bien Ichiban, Ichiban Todos quieren ir al Ichiban Chicos, recordad comentar Cuál es mejor El panda rojo de fuego De maqui, maqui O el gato azul De agua De tequendo No olvidéis dejar un like Vamos a ver si ganamos esta ronda Suscribiros para llegar al millón Y Así haremos Un directo especial Jugando a videojuegos Todos juntos Vale, vale, vale Es que todo el mundo tiene armas Aquí, tequendo Pero esta partida, ¿qué es? ¿Eh? ¿Tú estás desmayamerado o no? Es otro, ¿no? No pasa nada, maqui Maqui He cogido cosas Vale, he tirado un perro fuera ¿Soy yo o qué soy yo? No, no Era un perro Un perro de Un zorrete No, ha vuelto a subir Vale, tengo un perro No Pero ¿cómo me ha dado? No, es que desaparecen Es imposible Martillearlos Concéntrate, maqui Maqui No podemos perder, ¿eh? El que gana esta gana todo No Concentración máxima ¿Pero cómo? ¿Cómo? Estoy bailando aquí La zarandonga Tírame, tírame Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube, panda Pero maqui, maqui Salta, salta ¿Qué haces? No sube Te estoy viendo, maqui, maqui Pues cambia la estrategia Ahí está ¡Soy yo, soy yo! ¡Que soy yo! Ah, yo qué sé Te quedo Yo veo gente Y me pongo todo loco Ya lo sabes ¡Que soy yo! Te quedo, tu tienda de boomerangs No funciona Ya, es una birria Una birria Esto está lleno de boomerangs Por el suelo Que no hace nada Vale, he tirado uno a la china Nunca había tirado a alguien tan lejos Ha sido increíble Lo he tirado fuera de la valla De fuera de la valla Vale, estoy contra el zorro negro ese Yo también, yo también, yo también A la china A la china Madre mía Otro que he enviado a la china Maqui, maqui No puedo con el búho Solo queda el búho, eh Solo queda el búho Tú y yo y el búho ¿Te ayudo? No puedo con él No, me ha dado una bomba No me lo creo Maqui, maqui No puede con nosotros el búho, eh Me ha dado a mí No sé qué le pasa A ver, lo pillo, lo pillo, lo pillo Lo pillo, déjame La bomba, la bomba, la bomba Lo tira, la bomba ¿Pero qué haces? Le voy a pillar Y me matas a mí Para que me dé la bomba Muy bien No, que yo le he sido Tíralo, tíralo, tíralo Se ha caído, se ha caído No me des, no me des No me des, no me des, no me des Sí, huevo, sorpresa Vamos ¿Dónde estaba el pez de combinado? La tequendo Lo he tirado yo antes, maqui, maqui Yo creo que los dos lo hemos hecho muy bien Así que Vamos a tirar Uh, mira, elimina a un oponente Sacándolo fuera del mapa Vamos Me han dado dos mil galletas Grande Vale, vale, vale Concentración Vamos a abrir ahora un huevo, sorpresa Maqui, maqui Dejadlo que me de skin lo ha hecho mejor Maqui, maqui O, eh, tequendo Y mira, nos han dado descuentos por la tienda Vamos a ver qué hay en la tienda, ¿no? Fuego contra agua, tequendo Fuego contra agua Increíble Vamos a ver qué hay en la tienda Igual tengo que tirar Tiro yo huevo sorpresa A ver, tienda Vamos a ver Uh, me han dado Uh, me han dado descuentos en la tienda, ¿eh? Creo que si haces misiones Te dan descuentos en la tienda Mira, menos 20% Menos 15, menos 10, menos 5 ¿Lo ves? A ver, la tienda A mí me han dado descuentos Me han dado descuentitos frescos Buah, y aquí puedo tener un 10 y un 5, ¿eh? Maqui, maqui Que me salga casi gratis Te quinto, tengo 13.000 galletas Hola, estás chetao, ¿eh? Te puedo comprar un valiente escocés, ¿eh? Te puedes comprar la cabra loca, ¿no? La del culto Ah, no, eso es la 22.000 ¿Qué te puedes comprar? El valiente escocés No, maqui, maqui Es chulo el valiente escocés No, no es chulo No, no es chulo el valiente escocés